Este sándwich de carne marinada me gusta mucho, pero es solo para gente paciente. Yo lo preparo con cabeza de lomo que venden en Costco. El primer paso es marinar un par de horas en este adobo que se va a ahumar por 2 horas a 200 grados celsius. Pasado ese tiempo lo envolvemos en papel de carnicero humectado con vinagre de manzana y unos trozos de mantequilla. Ya envuelto se va al asador por otras 2 horas. Estoy usando baguette para estos sándwiches, no más que queden de un tamaño adecuado. Se les pone mostaza y mayonesa al gusto y después la carnita marinada, ahumada, suavecita y llena de sabor. Queso chihuahua, carne picadita, en la misma grasita de la carne se le da una revolcada al pan y se va a tostar. Yo lo estoy presionando con una sartén para que quede bien tostadito. Cebollita encurtida y va para adentro.